En la Mira Lima Norte llega gracias a... La Casa del Chantilly ofrece la mejor pastelería fina en todos sus locales. Disfruta de nuestros buffets, pasteles secos, bocaditos, panes, tortas de chantilly y para toda ocasión. Haz tus pedidos al 543-4505 o al www.lacasadelchantilly.com.p La Casa del Chantilly, la dulce diferencia en tortas. Pizzas Fratelli Otelo, disfruta el sabor de la verdadera pizza italiana con un toque peruano, en la cual podrás deleitarte de los mejores quesos cajamarquinos y sobre todo a un buen precio. Encuéntranos en Avenida Antunes de Mayolo, 1254. Te esperamos. Pizzas Fratelli Otelo, calidad y precio justo. Restaurante Sabor Amor. Encuentra aquí la mejor sazón y delicias desde desayuno, comida criolla, carnes, parrillas, pescados, mariscos, platos típicos e internacionales. Además, ofrecemos los mejores tragos y bebidas a la carta. Ubícanos en Manzana M, Lote 17, Cooperativa Vivienda El Olivar, en el Distrito de Los Olivos. Llámanos para cualquier pedido al 521-1433 o ingresa a www.saboramor-peru.com. Restaurante Sabor Amor. La mejor sazón. Buenas noches amigos de todo Lima Norte. Y de esta manera iniciamos la programación correspondiente hoy miércoles, miércoles 11 de diciembre del año 2013. Vamos a entrar en diálogo con Sonia Povic. Ella es la responsable del programa de los derechos de las personas con discapacidad. Que hoy se ha lanzado una nueva iniciativa con respecto a un sistema, a un sistema de vigilancia para denunciar la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad. Asimismo, también en breve vamos a dar a conocer de todo lo acontecido en Lima Norte. Hay mucha actividad durante estos días, los tres primeros días de la semana en Lima Norte. Han visitado varias autoridades, el distrito de Puente Piedra, Carabahío y lógicamente también qué es lo que ha ocurrido en el mercado Unicatch. En breve vamos a entablar diálogo también con Héctor Azaña, director del periódico Guaira Te Informa, para que nos dé el detalle de lo que está ocurriendo en varios puntos de Lima Norte. Y de esta manera iniciamos en la programación. Vamos a presentar a Sonia Povic. Ella es la responsable del programa de los derechos de las personas con discapacidad. Sonia, buenas noches. Buenas noches, gracias amigos de GAMP TV. Como bien lo ha manifestado, yo soy la responsable del programa de los derechos de las personas con discapacidad, y APRODE, Asociación Pro de Derechos Humanos, que tiene 30 años de vida institucional en la defensa de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, motivo por el cual estamos trabajando también la temática de las personas con discapacidad. Claro. Sonia, hay un nuevo sistema de vigilancia para denunciar la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad. ¿Cómo nace esto y qué día fue que se inició este nuevo sistema? Sí, lo que sucede es que nosotros, como Perú, tiene el privilegio, a diferencia de otros países, de contar con una muy buena legislación internacional porque hemos suscrito a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por Naciones Unidas, que entra en vigencia en el 2008, y también hemos aprobado la nueva Ley General de las Personas con Discapacidad, que justo ya va a cumplir un año de haber sido pública el 24 de diciembre, y estas normas protegen en forma integral los derechos de las personas con discapacidad. Pero todavía no hay un cumplimiento real. O sea, las personas con discapacidad sienten que existe una buena legislación, pero que su vida todavía no ha cambiado. Entonces, nosotros como una iniciativa, como una acción de exigibilidad, estamos implementando este sistema de vigilancia para hacer un monitoreo de seguimiento del cumplimiento de las normas. La primera herramienta que hemos presentado justo el 3 de diciembre, en el marco del Día Internacional de la Persona con Discapacidad, es el registro de denuncias. En este registro de denuncias, a través de la página web de APRODE, pueden ingresar a la plataforma virtual para hacer sus denuncias. Y de esta manera poder ubicar todos los casos, detectar los casos de vulneración de los derechos de las personas con discapacidad, para que se pueda dar a conocer tanto a las organizaciones de personas con discapacidad y al Estado, cuáles son los actos más recurrentes de discriminación hacia las personas con discapacidad. Claro. También tenemos, en el Perú, señalan que hay un millón y medio de personas con discapacidad que se enfrentan cada día a barreras. ¿Cómo viene también trabajando la organización? Bueno, nosotros desde APRODE tenemos como manifestada la preocupación de trabajar con los sectores en situación de vulnerabilidad, en este caso las personas con discapacidad. Estamos desarrollando dos proyectos, y el primero que es el proyecto que se llama Ciudades Inclusivas, en el marco de la aplicación del artículo de la Convención, que busca que todos los servicios comunitarios que presta la sociedad sean accesibles para las personas con discapacidad, para que tengan una vida independiente. Entonces, es la preocupación de nuestra organización el fortalecer el trabajo de las organizaciones de personas con discapacidad, para que ellas sean las que formulen de aquellas políticas o normas regionales o locales, o iniciativas legislativas, que favorezcan su real inclusión social, ¿no? Porque, como les explicaba, todavía hay aspectos que, si bien es cierto, tenemos un buen marco normativo, hay aspectos que todavía no están completamente regulados y que impiden el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Claro. Ahora, solo en el Perú, el 1.5% de esta población cuenta con una buena atención de salud. ¿Qué está ocurriendo con...? Lo que sucede es que el Estado está empezando a cambiar, porque ya hay cambios, ¿no? Está empezando a cambiar el abordaje de la atención hacia las personas con discapacidad con un enfoque de derechos. Antes solamente se veía el aspecto asistencial, ¿no? Darle prioridad a cubrir necesidades esenciales, pero ahora ya se está viendo de que la atención hacia las personas con discapacidad tiene que ser vista con un compromiso mayor del Estado, porque como el Estado ha suscrito esta convención y tenemos ya como legislación nacional la ley 29.973, entonces ya está cambiando ya las políticas, inclusive los presupuestos que se han aprobado ya para el próximo año han incrementado en los sectores de educación, salud y trabajo a favor de las personas con discapacidad y los presupuestos se ven ahora por resultados, ¿no? Entonces no solamente es crecer las partidas presupuestales, sino que estas realmente sean aplicadas en beneficio de las personas con discapacidad. Pero es un proceso nuevo, porque como le digo anteriormente, el Estado se ha manejado de una manera asistencial y es una tarea nuestra de las organizaciones de personas con discapacidad, de la sociedad civil en general, hacer las propuestas para que realmente se mejore la atención hacia las personas con discapacidad, porque nosotros somos quienes conocemos nuestras necesidades, ¿no? El día a día que pasamos las personas con discapacidad. ¿El gobierno pebano en la actualidad carece de un plan nacional de derechos humanos? ¿Cuál es la perspectiva que tiene la PRODEC? Nosotros formamos parte de la Coordinadora de los Derechos Humanos y el año pasado se planteó un nuevo plan de derechos humanos, pero que hasta ahora no ha sido aprobado por el Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces realmente es preocupante que no tengamos un instrumento muy importante, porque nos da los lineamientos sobre los cuales el Estado tiene que mejorar el acceso a los derechos de las personas en general, ¿no? Y sobre todo la situación de vulnerabilidad, porque no solamente están comprendidas las personas con discapacidad, sino los demás sectores que están afectados. Ahora, en las Limas que ya se han dividido, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Lima Centro, ¿cómo viene trabajando de manera descentralizada? Por ejemplo, en Lima Norte... A PRODEC trabajamos en dos zonas, porque no podemos trabajar en todas las regiones, en todas las zonas de Lima, ¿no? Trabajamos en Lima Norte, Lima Sur y también tenemos el proyecto que estamos en Ciudades Inclusivas, lo desarrollamos en Piura, Ayacucho y Huánuco. ¿Este programa de Ciudades Inclusivas también forma parte de ese nuevo sistema que ustedes...? Es que justo en el marco de este proyecto, Ciudades Inclusivas, es que una de las tareas que teníamos en el segundo año, que hemos comenzado ahora, era la implementación de este sistema. En el primer año era capacitar a las organizaciones de personas con discapacidad, ¿no? Fortalecerles en el conocimiento del planeta. ¿Cuántas organizaciones han sido capacitadas ya durante este año, un año de trabajo que han tenido? Tengo los datos, pero ahorita no en la memoria. Por lo menos, no sé, por lo menos unas 50, 60 organizaciones, porque como trabajamos, como le digo, a nivel de estas regiones, y en el Cono Norte y en Lima Sur también, bueno, ¿no? Sí, puede ser unas 50 o quizás más, ¿no? Pero hemos llegado a capacitar a 1.400 personas. Yo sí la tengo, esas cifras sí la tengo clara, porque el trabajo que nosotros hacemos no es duplicar esfuerzos, sino trabajar coordinadamente. Y como sabemos, ¿quién es el principal nexo que tienen las personas con discapacidad con el Estado? Es la SOMAPEX, ¿no? Y la SOMAPEX, felizmente ahora, en gran parte del país, están organizadas en redes. Entonces, es mucho más fácil hacer trabajo coordinado con las redes de la SOMAPEX. La SOMAPEX que tienen, pues, a cargo las municipalidades de cada distrito. Claro. Y también coordinamos con las organizaciones nacionales que trabajan en la temática discapacidad. O sea, es un nexo directo. Claro, claro. Claro, nosotros trabajamos también con la CONFENADIF, con otras organizaciones nacionales que se están formando, como la CONDIF, y las organizaciones en diferentes lugares, ¿no? En Lima, en Piura, en Ayacucho, en Huánuco. Ahora, las personas con discapacidad que hayan sufrido algún tipo de vulneración, ¿hay algún teléfono, algún correo electrónico? Sí, pueden comunicarse al 431-0482, anexo 109, en la oficina de 9 a 5, para que puedan ser atendidos. Si ustedes no pueden ingresar a la página web de APRODE, que es www.aprode.org.p, pueden llamar, ingresar su queja, que la persona que los va a atender lo va a registrar en nuestra plataforma. Y también tenemos unas fichas FEM físico, que las estamos distribuyendo a la SOMAPED, porque como ellos son el principal nexo que tiene el Estado con las personas con discapacidad, son los que tienen más contacto con las personas con discapacidad. Y también nos entregamos estas fichas a las mismas organizaciones de personas con discapacidad. Muy bien, este es un nuevo sistema de vigilancia que va a permitir que muchas personas con discapacidad no tengan miedo y defiendan también sus derechos. Es que lo que usted dice es muy cierto. Hay muchas personas que no denuncian por miedo. Entonces, eso también queremos que confíen en nosotros. Pues si bien es cierto, nosotros no vamos a poder patrocinar todos los casos que nos llegan, porque nuestro equipo es muy pequeño, pero sí les vamos a dar la asesoría y en algunos casos muy especiales vamos a poderlos atender, ¿no?, para darle un patrocinio. Pero sí tengan la seguridad que vamos a poderlos derivar a alguna institución que los va a atender. ¿Por qué? Porque a veces uno dice, ¿para qué voy a denunciar si nadie me va a hacer caso? Nadie me va a escuchar. No, tengan la seguridad que en el caso nuestro, este sistema no solamente lo está empezando a desarrollar, pero estamos haciendo alianzas con diferentes organizaciones. Estamos con Fundades también, con la Católica también, con muchas organizaciones, porque esa tarea, defender las derechas de las personas con discapacidad, no es una tarea simple, es una tarea difícil y tiene que ser unido. Solo no lo podemos hacer. Muy bien, hay que fortalecer este nuevo sistema de vigilancia. Sonia Povic nos está dando, se puede decir, las recetas. El teléfono, Sonia, para despedirnos nuevamente. 431-0482, anexo 109. Muchas gracias por esta entrevista y, como siempre decimos, la inclusión social de las personas con discapacidad es tarea de todos. Muy bien. Desde ya también le agradecemos las puertas del canal, siempre abiertas para este tipo de trabajo que viene realizando la PRODEC y, lógicamente, también por el bienestar de las familias con discapacidad en esta parte de Lima Norte. 3 millones de habitantes, ya tenemos una alternativa y un nuevo sistema de vigilancia para denunciar la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad. Nosotros, en breve, vamos a entablar diálogo también con Héctor Azaña porque hay más información de lo que ha acontecido el día de ayer en el mercado Unicachi. Una pausa y continuamos. En la Mira Lima Norte llega gracias a... Janet Barbosa te invita a su restaurante Lima 31. Disfrutarás en familia con las más deliciosas carnes, parrillas y comida peruana, acompañado de los mejores tragos y bebidas a la carta. Ubícanos en Avenida Universitaria frente al Palacio de la Juventud. Para cualquier reservación, llávanos al 535-7516 o escríbenos al correo electrónico reservas arroba lima31.com Visítanos y no te olvides de pedir tu Janet Car. Restaurante Lima 31, el lugar ideal para comer en familia. Y ahora también, con almuerzo karaoke. Habibi Salón y Spa, para damas, caballeros y niños. Vive una nueva experiencia con nosotros. Descubre tu belleza, ya que contamos con la asesoría de Nacho del Águila, estilista internacional de Gisela Barcarce. Te esperamos en la esquina Girón Las Guayabas con Girón Simón Bolívar entre las cuadras 8 y 9 de la Avenida Angélica Gamarra. Llámanos al 533-0487 o al 980-7383-26. Habibi Salón y Spa, el salón de las estrellas. Por la apertura de nuestros nuevos locales ubicados en Avenida Angélica Gamarra, te diseñamos todo tipo de muebles de melamina. Además, vamos a domicilio sin ningún costo. Mega Muebles Unión RM, porque tú lo imaginas y nosotros lo creamos. Llámanos al 531-4338 o al 9889-78745.